Dime Sofía Sin tu mirada, sin tu, sin tu mirada Dime Sofía Cómo te miras, dime cómo te miras Dime Sofía Solo te veo, solo te deseo Dime Sofía Sin tu mirada, sin tu mirada Dime Sofía Cómo te miras, dime cómo te miras Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo Dime Sofía Sin tu mirada, sin tu, sin tu mirada Dime Sofía 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 Sigo muy bien, sigo muy bien al final El poder no me dices nada Sigo muy bien, sigo muy bien al final Mi poder no me dices nada Mi poder no me dices nada Más bieniéndome al final Sofía Siento mirada Siento mirada Dime Sofía Como te miras Dime Como te miras Now you guys You sing I have to get back on the stage Come on, show me what you can do Sofía Como te miras Dime como te miras Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, yo, yo Vida Sofía Siento mirada Siento mirada Siento mirada Siento mirada Siento mirada Siento mirada Vida Sofía Como te miras Siento mirada ¡Buenzan! ¡Puñ boîte al agua! Mediamos! ¡Es morped, prijévacé. ¡Por Pec! ¡Por Ben! ¡Por Minti! ¡Por Moritz. ¡Por Max! ¡Por Fritz! ¡Por Beni! ¡Ben Kramie! ¡Y por muchosspe�! ¡Gracias muyVERNAS, por la semana! ¡ Legacy offering gebracht no bao estés! ¡Gracias! ¡Gracias por esa有一 cosa experiencia! Gracias. 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 Gracias.